Si tu equipo es puntero de la cola, mañana hay paro movilizado porque tú eres primero el segundo Tu guagua chiquita, mi edad está, uy cara, uy cara, metafísica popular, o sea, uy cara, uy cara, metafísica popular Estoy caliente y con este frío, ayer nomás han dejado su fila, un día me ha fallado tres días, a ver señora, comienza por el final Uy cara, uy cara, metafísica popular, chicos chicos se está quemando el agua, mañana voy a subir abajo No seas tan así, siente más como eres, porque eres tan como se llama Uy cara, o sea, uy cara, metafísica popular, uy cara, uy cara, metafísica popular Mi marido según yo es fiel, pero no creo Sigo, mi marido según yo es fiel, escúchame Churumani, mi marido según yo es fiel, pero no creo Vivo en alto, yo a lupa bajo, tan frío tu helado casera, el trámite lo han hecho de forma informal Uy cara, uy cara, metafísica popular, uy cara, metafísica popular Con pasado, mañana son dos días que no tomo, bien grave tu agudo, ché Soy del MGLI, uno histórico, auténtico, vanguardia socialista desde derecha Uy cara, uy cara, metafísica popular, uy cara, metafísica popular Nuevas metafísicas populares, querido negro Andando nomás parás Estás haciendo gastar su plata gratis Ese caballero era una dama Bien preocupado soy, pero qué me importa Andando a clausurar la inauguración Qué bien ha salido de entrada Siempre viene a veces Si no estoy, quiere decir que he salido En Cochabamba todo el día hay vida nocturna Cacerita, dame un altarito para se vivir Tres venidos grandes y un vacío lleno Y ah, vamos a ir Uy cara, uy cara, metafísica popular Uy cara, uy cara, metafísica Juan Marcelo, uy cara, metafísica popular Uy cara, uy cara, metafísica Juan Marcelito, vamos a ir El idioma japonés para mí es chino Vacío está, alta gente no ha venido He salido hasta llorar Tengo unas ideas con las cuales no estoy de acuerdo Y esta que me gusta mucho, este alto me llega a los huevos Uy cara, uy cara, sí, metafísica popular Uy cara, uy cara, metafísica popular Uy cara, uy cara, metafísica popular Uy cara, muy cara, muy cara, muy cara Uy cara, muy cara, metafísica popular Uy cara, muy cara, muy cara Uy cara, muy cara En Brasil las guitarras llenas son cura percoxón Los transportistas hicieron un saposo en Dichet La patria está al borde del abismo Por eso tenemos que darnos más al frente Los que quieran irse de mi partido, bienvenidos A ver, mira tu ojo Y la inteligencia es escondido, ¿no? Uy cara, muy cara, metafísica popular Uy cara, muy cara, vamos ahí ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien, muchísimas gracias